Madre mía, madre mía, madre mía, la que se ha formado otra vez, yo no lo puedo entender lo que se está formando y la que están armando con el Málaga Club de Fútbol, dentro vídeo Antes de comenzar suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos Yo os lo digo totalmente en serio, de verdad, pensaba que con el tema de Víctor Sánchez del Amo todo el tema del Málaga ya, bueno, pues no podía ir a peor, no se podían tomar decisiones peores que el club, yo que sé, pegar a otro bandazo pero es que salen noticias que nos llevan a la catástrofe, a la catástrofe Hablamos de algo muy serio en este caso, que es la posibilidad de un descenso administrativo algo que sería terrible para un equipo y una entidad como el Málaga Club de Fútbol, con toda la afición que tiene detrás sería una noticia catastrófica Lo que tenemos que ver es primero lo que dijo Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional que en el partidazo de COPE afirmó que el Málaga corría el riesgo de tener un descenso administrativo lo que le pasó al Reus la pasada temporada en caso de no ingresar 2 millones de euros en el mercado de invierno Es decir, Tebas dijo, si el Málaga no ingresa 2 millones de euros, el riesgo del descenso administrativo a segunda división B o incluso algo peor, es una realidad Esto es brutal Os dejo las declaraciones de Javier Tebas, presidente de la Liga en el partidazo Dígame una cosa, ¿peligra el Málaga? Vamos a ver, el Málaga peligra si no realiza unas ventas estos días o bueno, hay otros mercados que cierran más tarde del 31 de enero como son los mercados del este, arriba de Rusia pero debe, y ellos lo saben y lo venimos diciendo hace tiempo deben producir una beta o un ingreso económico aproximadamente, no recuerdo bien, me puedo equivocar de 2 millones de euros para poderte finalizar la temporada Si no lo consigue, ¿qué pasa? Pues incumplirían pagos de jugadores y incumplirían pagos con la gente tributaria ¿Y descenso? Pues podrían tener, igual que pasó el año pasado, con el caso de los mercados Ojo a esto, ¿eh? En qué momento hay Estamos hablando de una ciudad muy importante De un equipo muy importante para Málaga Lo he explicado públicamente desde noviembre Nosotros, pues, monitorizamos toda la situación de tesorería de todos los clubes y tenemos que decirla porque no podemos tampoco ocultar hechos que son reales Pero esto sigue, porque ya veréis la reacción del jeque Bueno, la no reacción del jeque, mejor dicho, lo que Altani no hizo porque el Málaga en este mercado de invierno no ha ingresado esos 2 millones de euros que la Liga exigía para que no pase eso del descenso administrativo y todas las consecuencias terribles que puede traer Y lo peor de todo esto es que pudo vender, el Málaga tuvo la alternativa porque el jeque ha rechazado propuestas que llegaron en las últimas semanas por Antoñin, Keidibare y Miquel Villanueva que podrían haber supuesto, ojo, algo más de 3 millones de euros Es decir, se acaba el tema de los 2 millones, ya hay dinero Pues no quiso Seguimos porque esto no acaba aquí En enero del 2019, el Habsburgo propuso una oferta encima de la mesa por Diego González de 5 millones de euros que el jeque también se empecinó en rechazar Seguimos con más ofertas porque Luis Hernández, líder de la defensa en la 2019-2020 recibió ofertas tanto de Alavés como de Osasuna por ofertas del torno a un millón de euros El jeque vía Twitter dijo que tampoco salía Ya hay más temas como en su día el de Siri pero es que si nos podemos a mirar todos de verdad, no podemos acabar resumiendo este vídeo Y yo lo que quiero que sepáis en la conclusión es que el Málaga ha podido vender en su día y pudo hacerlo incluso en las últimas semanas del mercado de invierno y evitar lo que podría ser una catástrofe y no lo ha hecho Ahora mismo se le abren todavía algunas opciones Algunas vías Podría haber esperanza Estas vías son vender los jugadores a ligas en las que no haya cerrado el mercado a mercados más exóticos o realizar una ampliación de capital Pueden llevarse a cabo estas dos cuestiones La verdad es que el tema es muy complicado y más si miramos la clasificación La tenéis ahí en pantalla El Málaga que tras su imagen deportiva ya contra el Elche no genera confianza Pues imaginaos con el lío que tiene montado que además deportivamente no les está yendo del todo bien El tema de Víctor Sánchez de Amo se une todo El Málaga es un popurrí ahora mismo de desgracias Y ahora yo os pregunto ¿Qué os parece la situación que está viviendo el Málaga? Si sois malaguistas Si sois aficionados al fútbol En comentarios dejádmelo porque me interesa mucho saber lo que pensáis Yo creo que al final la afición del Málaga es la más perjudicada en este caso También tenemos un invitado hoy porque esta noticia saltaba también porque Isaac Fouto lo comentaba en el partidazo de la cadena copia Así que vamos a escuchar y a ver a uno de los amigos del canal Isaac Fouto ¿Qué tal? Cuéntanos ¿Qué está pasando con el Málaga? ¿Qué podría pasar? Amigos, la situación del Málaga es muy complicada Como contamos anoche en el partidazo de cope la liga va a citar al club para explicarle cuál es la situación No ha traspasado a ningún jugador en este mercado invernal Es cierto que se ha deshecho por ejemplo de fichas importantes como la de Keiko Gontán que se ha marchado al Deportivo de la Coruña que tiene una ficha muy alta y que eso se ahorra pero Javier Tebas estimó que más o menos tenía que traspasar en unos 2 millones de euros el equipo para poder terminar la temporada y que no se le abra un expediente primero por impago a los jugadores y también algún que otro expediente que tiene abierto por impago a Hacienda Así que vamos a ver cómo termina la cosa vamos a ver qué ocurre en esa reunión porque insistimos el Málaga corre serio peligro de descenso administrativo cuando termine la temporada durante la temporada que nadie se preocupe que la temporada la va a terminar pero en el caso de salvárselo deportivo si el club se salva a lo deportivo podría sufrir un descenso administrativo si el jeque no da un paso adelante ahora mismo todo está en manos de la propiedad todo está en manos del jeque Altani preocupación máxima en la liga por el Málaga Club de Fútbol como siempre Isaac Fouto atento a todas las noticias y colaborando con este canal que también es de agradecer así que desde aquí un abrazo Isaac os dejo aquí abajo sus redes sociales y bueno nada lo que os comentaba que aquí abajo me dejéis vuestra opinión os suscribáis al canal dejéis también un buen like es importante para seguir creciendo la situación del Málaga es muy peliaguda hablamos de descensos administrativos vamos a ver cómo acaba todo esto de verdad ánimo, fuerza, memoria, compromiso y fe a todo el malarismo Más información www.málaga.com 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 Gracias.